Semana Santa, un plato típico de mi región Caribe, normalmente preparado por nosotros los campesinos. Este plato está conformado por chicha, ensalada de payaso, fricaché de bagre y arroz de frío. Iniciamos fritando en el fogón de leña y con el caldero más tignado de la casa, tres bocachicos para hacer fricaché. Luego picamos cebollín, pimentón, cebolla roja, rallamos ajo bien menudito, rallamos zanahoria. Ya con las verduras listas, las tiramos al caldero para sofreír. Le exprimimos limón y dejamos que se sofriten bien sofreídas. Expulgamos el pescado frito y lo agregamos al caldero a las verduras y revolvemos. Se le agrega chote para darle color y sabor a la vez. Luego le tiramos media docena de huevos. Está quedando bueno el fricaché.